8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9. 8.080 y venida va, 8.080 a la una. Esto vale arriba de 9.500 pesos, muchachos. 9, 9.20, 9.500, 9.20 allá, 8.920, 8.920 y venida va, 8.920, 9.500, 9.80, 9.000, 20, 50. 9.020, ¿sí, Gustavo? no, 9.020 a la 1 a la 2 y en 9.020 pesos que di, vendo y vendo y fue Carranza 320, 50, 70, 4 20, 50, 70, 500 520, 540 560, 580 no, 560 y venida va 580, 600 620, 6 y medio, 6 y 80 8, 7, 7, 20 7 y medio, 7, 80, 8, 8 8, 8, 8, 8 8, 20, 8, 8 a la 1, a la 2, 8, 8, 20 8 y medio, 880, 8, 9, 9 20, 9 y medio, 9 21, 9 y medio, 980 9.020, 9.000 y va, 20, 50 9.020 a la 1, 9.020 a la 2 y en 9.020 pesos que di, vendo, 9.020 y vendí Carranza 500, 500, 20, 50 76, 20, 50, 70 87, 20, 50, 70 8, 8, 8, 8, 20 8.800, 8.800 y vendido va 8, 8, 1, a la 2 8, 8, que doy y vendido Don José 7.800, 7.820 8.5, 8.80 7.9, 9.20 7.900 lo que vale arriba de 8.000 7.9 a la 1 7.9 a la 2 y en 7.900 pesos se me quedó este lote 7.9, 1, 2 7, ¿qué? 9.20, 9.40 9.9, 9.40 9.60 9.40 1 a 2 vale arriba de 8.000 7.940 y va para mi amigo Alejandro 100, 300 pesos 300, 7.300 y vendido va 7.33, 7.33 y vendido va 7.3 a la 1 3 a la 2 20, 50, 70, 4 4, 20 7, 4, 1, 4, 2 y en 7.400 pesos la vendí 300 pesos 300, 7.300 7.300 7.300 la hacienda gorda no va a bajar muchachos la hacienda no gorda no va a bajar aprovechen a comprar 7.3 y vendida va 3 a la 1 3 a la 2 7.300 300 pesos que ni vendo 7.300 solo oferta y vendida 2 celos 7.300 7.200 7.200 7.200 Vito mirá esta ternera que andaba buscando vos 2.20 2.200 2.800 3.300 3.20 7.300 7.300 7.300 20 50 70 400 4.20 7.400 a la 1 7.400 a la 2 7.400 pesos que ni vendo Mito las gastes 7.400 y vendida